Bueno amigos, se nos acabó el tiempo la información que está ocurriendo en la provincia cordillera Chile y el mundo en NBC Televisión Chile. Ahora les invito a que en este momento van a ser las 8 y media de la noche. A partir de ahora nuestro canal NBC Televisión Chile va a apagar la transmisión por la hora del planeta. Les invitamos a que todas las casas de Chile y el mundo entero tienen que apagar la luz en una hora para que le den el respiro al planeta. Y nosotros como canal, como siempre, vamos a apagar la transmisión del día de hoy. Al nombre de NBC Televisión Chile y a todos los espectadores que están viendo en este momento, esto fue las noticias a la hora en canal NBC Televisión Chile. Gracias por su sintonía y NBC a apagar la transmisión. Muy buenas noches y nos vemos en una hora más. Que tengan un bonito fin de semana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¿Por dónde? Termina el partido. Chile gana con un abundante... ¿Y si no vamos a Plaza Italia? ¡Simple! ¡Simple! ¡Como una jugada de experto! ¡Elige desde 3 a 10 partidos el programa experto! Apuesta local, empate o visita y listo. ¡Haz tu jugada simple y grítalo! Porque con experto juegue ¿Sabe llegar a Plaza Italia? 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 Gracias por ver el video.